¡Aquí se viene! 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 ¡Da! ¡Ah! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Empeñaremos! ¡Gracias! 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 ¡A la Universidad del Solido! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está Matías, Gaby, Rolfi, Sobrín! ¡Y estos son los aplausos! ¡Así nos despedimos de Palermo! ¡Nos vemos mañana para inaugurar que sea la quinta noche!